y hey que onda como estan gente de youtube bienvenidos a este video y pues bueno me preguntan bastante que como se instala potman asi que pues bueno este tutorial va a ser valido para ubuntu, devian y derivados yo estoy en ubuntu porque me lo recomendaron y vamos a darle lo siguiente sudo apt espacio install y le vamos a poner potman generalmente ya se encuentra en la mayoría de repositorios de ubuntu, devian y derivados porque pues esta allí ya no tienes que hacer modificaciones vamos a esperar unos momentos a que termine de instalar disculpen un poquito la letra pues bueno estoy utilizando kitty porque también me lo recomendaron y este pues bueno para poderlo cambiar necesitaria mover el archivo de configuración pero pues considero que para este tutorial en especifico pues se ve bien este y bueno ya una vez que lo tengamos le podemos dar potman guion guion versión para saber que versión tenemos y este por ejemplo si le damos el ps podemos ver o listar los comandos bueno los contenedores disponibles y también si le damos este por ejemplo run it hello world nos va a dar un hola mundo pues bueno la sintaxis es bastante similar a docker y a partir de aquí pues bueno ya lo pueden ocupar yo les recomendaría el canal del buen jams ya que él es este pues bastante constante con el contenido de potman y pues bueno les voy a mostrar su canal voy a ir a google y aquí vamos a cerrarlo y vamos a ponerle aquí este youtube satiel aquí youtube satiel vamonos aquí a mi canal y aquí en los recomendados está él este pues bueno sube videos de mora chinas también pero este es bastante activo con lo de potman aquí lo podemos filtrar y podemos ver que tiene bastante bastante contenido pues recomendado ahí denle el saludo de mi parte y pues bueno este igual por si quieren probar otros métodos también él utiliza fedora para que vean que no nada más se puede en debian ubuntu y demás entonces este pues pásenlo a saludar díganle vengo de por parte del canal del satiel y pues nada más entonces este denle una checada y pues bueno igual y podría estar complementando un poquito este los videos de él con el contenido que tengo aquí y pues bueno este ya sería prácticamente todo ¿no? aquí pues bueno potman para windows con conexión remota este los test containers usando potman este instalando portman con post como hacer una réplica de postgres potman en WSL instalar adminder con potman instalar redis desde potman instalar grafana k6 desde potman que este también está bastante bueno este yo lo hice de manera manual entonces pues ya tiene la alternativa igual postgres y pues bueno para todos los que me preguntan que para cuando videos de potman pues no le veo tanto sentido porque pues ya hay alguien que lo hace y lo hace bastante bien entonces este pues bueno este canal aparte de las monas chinas está dedicado a potman y pues nada más espero que les haya gustado cualquier duda sugerencia o comentario pues lo dejan allá abajito suscríbanse y nos vemos en el próximo video si quieren apoyar el contenido del canal paypal.me es la chatiel que no es de fuerzas pero ayuda enormemente este igual apoyan con su suscripción con su like si me quieren regalar algo está la wishlist de amazon y pues bueno para seguir apoyando el contenido del canal también se pueden unir desde un dólar aquí abajito para que aparezcan en todos los videos muchas gracias por el apoyo y ahora si nos vemos en la próxima bye